¡Muchas gracias! ¡Ya gusto! ¡Algo para que me lleven a cantar! ¿Ok? Esto es así, con sus palmitas pueden ser. Vamos a hacerles cuenta que estamos en el Auditorio Nacional, ¿ok? Déjenme soñar. Ni que yo fuera como la Shakira. Pero cantando como Macedonia. La que... ¡Ven! Bueno, hacen lo que tengan. Sus copas son lo que tengan. Saludos mis amigos. Gracias a las que... Las que te digan a mí, yo... Un poquito, hasta lo hubiera salido bien, me salieron. ¡Ja, ja! ¡Qué suerte me han traído! Saludos mis arreglas, que no los llevan. Bienvenidos, bienvenidos. Por acá, de este lado, mis amigos. Mi peluquera del alma, gracias. ¡Sí! 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 ¡ Sports! ¡Sí! 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 La maldita primavera! ¡Sí! Me hace daño solo a mí Lo que es un vaso de amor Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Lo que quiero y no te quiero Y aun el que no quiera sin querer Quiere sentir Si me enamora que ahora Volverá a mí la maldita primavera Que importa si Para enamorarte basta una hora Pasa de infierno la maldita primavera Pasa de infierno para ti, para mí Pasa de infierno la maldita primavera Pasa un beso que nunca suena sincera Pasa de infierno la maldita primavera Pasa de infierno la maldita primavera Pasa de infierno para ti, para mí ¡Gracias!